Nuestra propuesta apunta también a todos aquellos que tienen hipotecas, préstamos. Hay situaciones que no podemos predecir, como tornados, huracanes, terremotos. El poder de resolver esto sí está en nuestras manos. No son inclemencias climáticas. Lo que pedimos simplemente es el voto responsable de republicanos y demócratas. Durante décadas, los líderes en el Congreso han tenido esa responsabilidad. Aumentar la deuda, lo que le dará a nuestro país también, es la posibilidad de cumplir con todos sus compromisos. El techo de la deuda no va a determinar cuánto dinero podemos gastar. Pero le va a permitir a los Estados Unidos de América mantener su palabra. A todo el pueblo americano, continúen por favor. Pidiendo el compromiso, la responsabilidad de los legisladores a través de llamadas telefónicas, de tweets, de e-mails. En lo que a mí respecta, nuestra administración va a continuar trabajando con republicanos y demócratas. Gracias. Gracias.